Música Yo nací en Concepción, en una familia de cuatro hermanos y desde muy pequeño a nosotros nos interesó estos temas yo creo que nace por el lado de mi papá que también le interesó de alguna forma la temática ufológica aunque él es cristiano él tiene digamos su manera de ver las cosas desde el punto de vista del cristianismo y bueno desde el año 2006 aproximadamente cuando empecé a tener como mayor cantidad de acceso a la internet ahí como empecé a conocer personas que tenían el mismo interés y así fue que empecé a conocer gente de Concepción empezamos a formar un grupo por ahí por el año 2007 y yo continué de manera digamos personal posteriormente en el año 2011 yo me traslado cierto acá a la ciudad de Antofagasta finalmente decidí expandir digamos la agrupación y por eso que nació digamos agrupación Seixfax Antofagasta acá desde el año 2011-2012 y bueno yo siempre yo creo que al igual que muchos muchos investigadores autodidactas nos criamos digamos por la imagen de algunos referentes en la televisión tenemos el programa OVNI cierto de Patricio Bañados del año 2000 que también marcó una época también bueno todos también teníamos como referencia al ufólogo Rodrigo Fonsalida cierto de la agrupación Aion que fue bastante famoso en ese tiempo al menos en mi época por ahí también el trabajo de Raúl Núñez que también lo conocí investigadores también internacionales cierto como JJ Benito el más famoso de ahí yo poquito también empecé a crear una biblioteca en la actualidad cuento con bastante el libro referente a diversos fenómenos paranormales misterios de la ciencia y también lo que es la ufología obviamente que tenemos vida más allá del universo bueno uno de los autores que también confirma este tema bueno no lo nombra así que hay directamente en el libro pero tenemos un astrónomo que se llama Michiu Kaku que también es bien famoso en la actualidad y últimamente varios astrónomos se están abriendo digamos a la posibilidad de la existencia de vida inteligente en otros lugares cierto del universo es una visión bastante egoísta yo pienso antropocéntrica se podría decir hasta medieval pensar que nosotros somos los únicos seres inteligentes en el universo es como obviamente que deben existir seres inteligentes en otros planos cierto y en otros mundos la problemática radica cierto en las leyes físicas en la distancia estamos muy separados por ejemplo de alfa centauros cierto que sería como la estrella más cercana al sistema solar que está a 4,5 años luz aproximadamente por esa razón que la astronomía académica digamos nunca te va a reconocer la existencia de vida inteligente en otro mundo o no lo comentan mucho pero yo creo que no hay que cerrarse a la posibilidad de que pueda existir otras vías también de comunicación y ahí entramos un poquito al ámbito de lo paranormal que como te digo yo al investigar el tema paranormal me he dado cuenta de que existen otras realidades u otros fenómenos que están coexistiendo con nosotros y que por ahí podríamos encajar también en este fenómeno ovni yo creo que el fenómeno ovni es parte digamos de los fenómenos paranormales últimamente yo creo que a muchos investigadores también le hace clic un autor llamado Jack Vallée que escribió hace bastante tiempo atrás también un libro que se llama Pasaporte Magonia este libro hace una revisión de muchas leyendas de estos pueblos celtas habla sobre los duendes, habla sobre los gnomos, sobre los elfos y él hace como una especie de conexión con este mundo de las hadas y el fenómeno ovni el fenómeno de los contactos también de la gente que abducen entonces por ahí él habla de una hipótesis de que posiblemente nosotros estamos interactuando con algo que nosotros no podemos comprender a cabalidad y de alguna forma nuestra mente, nuestro cerebro la interpreta de acuerdo a nuestros conocimientos, a nuestra cultura de ahí que en la actualidad podemos hablar de ovni, ¿cierto? y si nosotros retrocedemos, no sé, ponte tú en los tiempos bíblicos si observan algo desconocido en el cielo pueden empezar a hablar de carros de fuego de que va a depender de la época el nombre del fenómeno pero es un fenómeno que está coexistiendo con nosotros desde tiempos prehistóricos para mí es un fenómeno real del cual poco conocemos y bueno, esa es la tarea de todos los investigadores autodidactos tratar de recoger información pero como te digo, yo me inclino de que el fenómeno ovni está ligado a la conexión, digamos, o interacción con otras dimensiones que están coexistiendo acá en este mundo bueno, cuando empezamos a formar la agrupación antiguamente se llamaban alertas, ovni se llamaban en la actualidad algunos llaman vigilia, ¿cierto? o ufológica, vigilia astro ufo entonces dentro de esas actividades hemos tenido, sí, avistamiento de luces sobre todo yo te diré, nunca he visto, digamos, un artefacto bajar no, nunca, pero sí he visto luces que me han llamado bastante la atención luces, por ejemplo, de tonos verdes que te ilumina una luz verde una luz anaranjada ya estando de madrugada en un lugar haciendo observación y esos son como, digamos, los registros que yo tengo al menos por ahora y que, como te digo yo, todavía no encuentro una explicación siempre nosotros tratamos de buscar explicación a las cosas que vemos la ufología no es una ciencia tenemos que partir por eso de ahí que existen distintos investigadores que tienen diferentes enfoques algunos van a ser más creyentes en el fenómeno otros van a ser mucho más críticos algunos van a ser un poco más escépticos, digamos, al fenómeno otros quieren, de alguna forma, hacer un negocio de eso también otros lo ven, por un lado, más espiritual, más religioso entonces me cuesta de repente criticar al resto prefiero enfocarme nomás en mi trabajo mi búsqueda personal en un momento en donde me interesa investigar el tema pero también lo estoy, digamos, de alguna forma relacionando a un tema como más trascendental yo en este momento tengo una visión puedo tener una visión crítica un poco escéptica pero quizás en unos 10 años más unos 20 años más quizás mi visión va a cambiar completamente cada cual, digamos, es libre de elegir el público también es libre de aceptar Yo reconozco que hay distintas épocas últimamente, cierto, salió el libro hablando de la vida de Luis Altalmirano que fue una persona que apareció, digamos, dentro de esta primera, se podría decir, generación de investigadores y él fue uno de los primeros representantes en cuanto a lo que es, digamos, el trabajo documental el trabajo de ir recopilando información ir a biblioteca, sacar reportes de prensa archivar la información él hizo un excelente trabajo en ese ámbito también tenemos grandes expositores a nivel internacional, cierto como el más famoso de todos, cierto, Rodrigo Juan Salida tenemos a Rodrigo Bravo también que son como grandes expositores a nivel internacional del fenómeno y bueno, por otro lado también están los investigadores como que son más de campo del cual, digamos, yo me siento como más identificado con ellos que son aquellos que van, digamos, a terreno les gusta el tema de la fotografía les gustan las cámaras les gusta hacer fogatitas les gusta mirar el cielo compartir, conversar sobre el tema ahí en el lugar esos son como mis referentes, digamos obviamente que existen muchos más hay varios escritores también tenemos varios amigos que que están escribiendo sobre el fenómeno ovni periodistas también hay también investigadores que se dedican a analizar fotografías, cierto como el trabajo que hace Marcelo Moya que es como uno de los grandes analistas de imágenes que es como un trabajo bastante difícil del cual yo en un momento también me dediqué a analizar imágenes pero la verdad es que después me empezó como a aburrir un poquito que la gente común empieza como a confundir muchas cosas entonces nosotros teníamos también un correo donde nos llegaba material de que la mayoría de esas fotos eran reflejos, eran insectos, eran pájaros entonces al final nosotros estamos como perdiendo mucho tiempo en ese sentido y como que dimos un pasito al lado en cuanto a ese tema de analizar imágenes Podríamos hablar de que esta es una zona también una zona caliente, sí podríamos decir que sí acá en Antofagasta tenemos la base aérea Cerro Moreno donde ellos también manejan información ellos tienen archivos de casos de avistamiento hay testigos, hay muchos testigos gente que trabaja ahí infante y gente que también ha hecho guardia que ha sido testigo de avistamiento de luces que son inusuales entonces yo sí, yo considero que acá en Antofagasta sí hay algo hay algo que que llama la atención podría ser quizá el tipo de terreno que está compuesto de de gran cantidad de minerales de cobre de oro podría ser un tema también que estamos justamente acá en el trópico de Capricornio ¿cierto? podrá haber algo magnético quizá que desconocemos puede ser es un tema que tenemos que seguir estudiando SAIFAC de partida es una agrupación independiente somos todos investigadores autodidactas en la actualidad hay un grupo que está comandado allá en el sur de Chile por Víctor Tolosa que él es un investigador también de campo que también últimamente está está escribiendo escribió su primer libro sobre ufología de la Araucanía ya y él está haciendo investigación y está haciendo difusión en Concepción también tenemos un grupo de personas que se dedica digamos a la observación y bueno el otro grupo que está acá en Antofagasta que somos digamos un grupo de amigos en realidad no somos un grupo numeroso y tampoco pretendemos ser un grupo numeroso por todo el tema de la pandemia lamentablemente estamos un poquito paralizados ¿cierto? pero sí a comienzos de año retomamos el tema de la vigilia logramos hacer una vigilia estamos haciendo un poquito de difusión también por las redes sociales de vez en cuando subiendo algún videíto por el canal de YouTube y bueno estamos abiertos a la posibilidad de recibir algún reporte de repente algún testimonio aunque te diré que en el último tiempo no han habido digamos casos que realmente sean interesantes es una una opinión personal porque hay mucha gente hay muchos infólogos en realidad que encuentran hasta ridículos yo he escuchado que para ellos son las vigilias ir a un lugar a sentir frío sueño bueno para mí en lo personal es una actividad que me gusta mucho que me relaja ya por algo lo hago porque me gusta como te digo en las vigilias el objetivo principal obviamente es poder digamos grabar ¿cierto? un fenómeno aeronómalo ese sería como el objetivo principal pero las vigilias también te sirven para poder aprender de astronomía para poder diferenciar por ejemplo un planeta de una estrella para poder digamos conocer cómo es el vuelo de un meteoro como es digamos la aparición de la estación espacial de los satélites Starling también te sirven las vigilias a poder trabajar la parte digamos emocional porque ponete a pensar ¿qué pasaría si tú estás haciendo una vigilia y de repente aterriza un ovni a metros tuyos ¿qué vas a hacer tú? ¿vas a seguir arrancando? ¿vas a seguir corriendo? ¿ya? entonces igual importante y ese es un tema igual que nosotros en el último tiempo lo estamos trabajando en las vigilias que tiene relación con la preparación también emocional frente a un fenómeno que desconocemos obviamente que tenemos que realizar un protocolo ¿cierto? la idea no salir arrancando pero tampoco ¿cierto? tomarlo todo a la ligera o sea estamos frente a algo que es totalmente desconocido entonces las vigilias te sirven para eso te sirven también para compartir experiencias de repente alguien no sé pues a veces pasa que nosotros tenemos programada una vigilia para tal fecha y de repente nos llega un contacto de una persona que quiere tener digamos esas experiencias de salir a terreno ya la invitamos ¿cierto? y en la vigilia ella nos cuenta su experiencia ¿cierto? hacemos una fogata así que se puede nos sentamos en silla ¿cierto? en círculo y compartimos conversamos sobre los fenómenos extraños y bueno se pasa bastante bien en realidad pero para nosotros y para mí personalmente es parte fundamental de la investigación del fenómeno josef halen josef halen no paso me llaman me llaman más la atención los reptilianos creo que hay más relaciones en la escultura antigua los de triángulo me llaman la atención porque pueden tener alguna alguna explicación como más 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 terrestre acá en la segunda región de Antofagasta Benítez aunque muchos no les guste para mí sus primeros libros me gustan bastante chuta hay varios en realidad hay varios así que igual prefiero omitir esa pregunta el muñeco este que del caso Roswell yo creo que es como un fraude bastante grande el muñeco que colocaron él yo te encuentro cercano no que una película súper buena súper genial yo creo que el director ahí tuvo alguna información previa antes de realizar la película un libro chileno de un autor que también está relacionado con las artes que es Ricardo Santander Batalla que escribió un libro llamado fue Jehová un posmonauta un cuento bastante interesante ese libro no yo invito a la gente joven que se sume digamos a esta apasionante búsqueda digamos de estos fenómenos porque en Chile hay mucho caso pero hay poco investigador así que necesitamos más gente que se sume quiere digamos investigar salir a terreno de repente formular teorías también todo es válido que se sume de repente no 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 Gracias por ver el video.